Con recorridos por el segundo distrito, es como el candidato José Manrique Mendoza concluirá su campaña, para posteriormente unirse al cierre masivo en compañía de los candidatos de la coalición Compromiso por Campeche. Manrique Mendoza dijo sentirse satisfecho por el arduo trabajo que en conjunto con su equipo de campaña han realizado a lo largo de estas semanas. Bajamos la guardia, siempre intensificada, ya fuimos intensificando aún más la campaña y pues los resultados se perciben que van a ser positivos, aún así no nos confiamos y nos seguimos invitando a toda la ciudadanía a que salga el primero de julio a emitir su derecho. Mencionó que durante estas caminatas, al ver de cerca la necesidad de la ciudadanía, reafirmó el compromiso de seguir trabajando a favor de los campechanos. Asimismo, aseguró que el segundo distrito tiene sus necesidades muy marcadas, por lo que el primer paso será priorizar para poder hacer las gestiones pertinentes en caso de que la ciudadanía lo favorezca con su voto. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.